El fallecimiento de Peña Gómez realizó una actividad aquí en San Francisco de Macorís, en el parque que lleva su nombre, el Parque José Francisco Peña Gómez. Realizó el PRM en la que estuvieron sus principales autoridades ahí, en esta actividad en el parque, conmemorando el 23 aniversario del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, al cual no lo dejaron ser presidente de este país. La oligarquía rancia nuestra no permitió que José Francisco Peña Gómez, quién sabe qué gobierno hubiese hecho José Francisco Peña Gómez, pero lamentablemente nosotros tenemos unas fuerzas, unas fuerzas del mal, digo yo, esas fuerzas económicas que están en el país y que no permiten que las cosas funcionen. Vámonos a Villarriba de nuevo, señor director, porque está este caso de este incendio, de esta vivienda, en la Paraguay de Villarriba, está en la reforma Santos Fernández Paula, propietario de una vivienda incendiada en la Paraguay de la reforma de Villarriba, acusa a un tal junior de incendiar la vivienda por una supuesta deuda, por un trabajo que tiene con él. La policía está atrás de la búsqueda del tal junior. Y nos quedamos ahí mismo en Villarriba, señor director, con este señor que fue herido cuando fue a abrir, a cerrar la puerta de su residencia en la urbanización Rodríguez de Villarriba. Reinaldo Santos, alias Luis, resultó herido de bala, atacado por dos hombres al ir a cerrar la puerta de su vivienda. Vamos a escuchar lo que él dice.